la presidenta del consejo de Capitán Bermúdez, Fabiana Albornoz. Concejal, gusto en tenerla aquí en vivo y en directo. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, Ariel. ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, perfecto. Bueno, va a haber una charla muy importante. El tema dengue es permanentemente recurrente en toda la región, pero ahora en Capitán Bermúdez por estos dos primeros casos de dengue autóctonos en la ciudad, ¿no? Sí, en realidad fuimos la última prácticamente del cordón y de la zona, la última localidad, que hemos tenido casos de dengue declarado. Son dos casos y, bueno, hay algunos que están en estudio, ¿no? Porque lleva un tiempo prudencial el control y toda esa cuestión. Por eso lo importante es informarse y mañana van a hacer una charla informativa. Sí, informarse, porque sobre todo, bueno, ante los dos casos confirmados que hay, por ahí la gente se asusta y el tema no es asustarse, sino tomar un poco conciencia y conocer un poco más sobre lo que es el tema. Por eso hemos organizado una charla que es informativa y formativa que se va a realizar mañana miércoles a las 18 horas en el Sindicato Químico Papelero en la Avenida San Lorenzo al 1079. ¿Quiénes pueden concurrir? ¿Todos los vecinos que quieran? En realidad la invitación fue masiva, se invitaron a instituciones, a las escuelas y a las escuelas pedimos que fueran con grupos de alumnos para que después estos puedan ser, digamos, agentes multiplicadores sobre el tema con el resto del alumnado. Claro. Pero el vecino en general, clubes, o sea, esto es un tema que nos atañe a todos y todos nos tenemos que preocupar y todos nos tenemos que cuidar, así que están todos, todos invitados, inclusive localidades vecinas. Claro, indiscutiblemente. Así que, bueno, aprovecho el medio también para que todo el que quiera ir pueda participar. Fabiana, ¿han trabajado en un protocolo en forma mancomunada con la provincia cuando aparecieron ya estos dos casos confirmados de dengue en la ciudad? Sí, en realidad apenas se confirmaron estos casos, se dio aviso como corresponde y la provincia se hizo presente y se comenzó a trabajar con lo que es el protocolo provincial en forma conjunta con la municipalidad, ¿no? Claro. Sí, sí. Que trabajaron en temas de bloqueo, en la familia, en la manzana, en la cuadra. Sí, sobre todo el protocolo dice que hay un radio de nueve manzanas donde el trabajo es más específico, así que se trabajó sobre todo esa vivienda y personalmente con el subsecretario de salud fuimos a las escuelas que están cercanas a esta zona para ponerlos en conocimiento, para ver todo el trato que tienen que tener a partir de lo sucedido, ¿no? Con los chicos en el colegio. Y más allá de cualquier charla explicativa, como la que va a pasar mañana, cada uno en su casa. Es fundamental el tema de sacar y evitar cualquier acumulación de agua, por más pequeña que sea, es fundamental para que justamente la larva del Aedes aegypti no tenga ámbito adecuado, propicio para desarrollarse, ¿no? Sí, ¿viste? Cuando se hablaba del dengue, el dengue parece que no nos iba a afectar, que lo veíamos como algo lejano y teníamos todas estas cuestiones de prevenir. Pero es como que ahora que tenemos el problema, tomamos más conciencia y justamente pasa por esto. La charla de mañana que la va a llevar adelante Víctor Alfredo Barbieri, que es técnico y es un experto en lo que es control de plagas y vectores, nos va a dar lineamientos, porque uno desde el municipio vos puede a lo mejor hacer fumigaciones y limpieza y todo, pero esto tiene que ver con lo concreto del domicilio, con los depósitos de agua que podemos tener en la casa, hasta los más insignificantes, porque inclusive hablando con la gente de la provincia me dice, hasta la tapita de una gaseosa que junte ese agua es primordial desecharlo. Así que bueno, en la charla que va a dar este experto, yo creo que va a ser fundamental porque nos va a dar una herramienta de cómo limpiar nuestro hogar y también tener en cuenta cuáles van a ser los síntomas más importantes del tema del dengue. Y sobre todo cuando la charla está direccionada al tema de los chicos, muchas veces los padres aprendemos gracias a nuestros hijos, uno a lo mejor ya grande no le da cierto interés a algunos temas y los chicos vienen incorporados de la escuela o del club o de la relación que tiene social con alguno de los amigos y son agentes multiplicadores, por eso es muy importante que traten directamente de realizar la charla con los chicos como protagonistas. Sí, sí. Desde el Ministerio de Educación este tema se viene tratando desde el principio de año, se bajó como uno de los contenidos a tratar y se fueron desarrollando las escuelas. ¿Qué pasa? Nosotros ahora queremos que con esta campaña se refuerce el trabajo y que nosotros como papás, como vos decís, tomemos conciencia desde nuestros hogares porque esto lo controlamos nosotros. Sobre todo, como decía, teniendo en cuenta los ámbitos del hogar y los cuidados que tenemos que tener. Sí, obviamente, yo me di cuenta cuando mi hijo trajo algunos conocimientos de la clasificación de la basura, que uno antes no lo hacía, nunca lo hizo y le parecía realmente común poner todo dentro de la bolsita y desde los chicos de la clasificación en la escuela nos obligan a los padres a tomar conciencia también, por eso eso se puede multiplicar claramente con las prevenciones que hay que tener en cuanto al dengue. Sí, sí, totalmente. Bueno, y hablando también, en otro contexto se lanza una campaña para que Capitán Bermúdez esté más limpia y siempre decimos no es el municipio o el Estado trabajando en cada calle, en cada rincón como hay que hacerlo, sino que la ciudad más limpia es la que menos se ensucia y ahí tiene un protagonismo el vecino común de Capitán Bermúdez. Sí, totalmente. O sea, tenemos responsabilidades todos. Si todos las cumplimos, esto del fruto es bueno, digamos. Vos fíjate que la municipalidad debería ser su parte, que es todo lo que tiene que ver con la recolección y nosotros como vecinos colaborar con eso, porque de nada sirve por ahí recolectar un día la basura y a lo mejor pasás y al rato está otra vez el microbasural o la basura fuera de término. Entonces es como que nosotros como ciudadanos tenemos que tomar conciencia y colaborar con esta propuesta que hay ahora del cronograma de recolección de residuos. Esto es lo que se va a distribuir justamente a partir de ya, diría un amigo mío, en Capitán Bermúdez para que la gente lo pueda observar. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Dice el cronograma de recolección de residuos día por día en cada barrio y justamente está en el interior todo lo que son los residuos domiciliarios, los residuos no habituales, la clasificación en cuanto a los días. Bueno, usted lo va a ver primero ahora en Reporter 2, pero después claramente lo va a realizar en su casa tranquilo, detallado que son residuos domiciliarios, que se entiende por residuos no habituales como escombros, rambas, pastos, porque venimos de una cultura Fabiana en que antes sacábamos toda la calle a la vereda y creíamos que la municipalidad tiene que pasar con el camión y llevarnos todo y no es así, ¿no? No, no, y aparte también como que las condiciones climáticas últimamente no nos están ayudando porque hacen a que las grandes tormentas, se hicieron grandes amontonamientos sobre todo de basura verde, así que bueno, costó un poco todo lo que es la recolección y poner un poco la ciudad en condiciones. Ahora depende entre todos de poner mantenerlas. Así, bueno, ya está, esto está distribuido ya entonces a partir de hoy. A partir del lunes, a partir del lunes van a repartirse estas notificaciones muy interesantes, bien explicadas, como para que entre todos hagamos el mea culpa y tomemos el compromiso de no ensuciar la ciudad. Por último, recordamos el horario de mañana de la reunión por el tema del dengue que es el tema más prioritario ahora en toda la región. Sí, bueno, sería mañana miércoles a las 18 horas en el Sindicato Químico Papelero. Y bueno, aprovecho la ocasión de nuevo para invitarlos y que entre todos podemos hacerle frente a esta cuestión tan importante que nos atañe ahora que es el dengue. Gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Un gusto. Igualmente, gracias. Es la Presidente del Consejo Municipal, Fabián Albornoz. Mañana charla del dengue en Capitán Bermúdez para toda la región.